Hola que tal amigos, les saluda Andrés Villa y sean bienvenidos a un nuevo video hoy con un gameplay de esta serie de Air Defense Force 5 que gracias a D3 Publisher que nos enviaron el juego para compartirlo con ustedes en el canal y bueno hoy vamos a jugar una partida en pantalla dividida vamos a elegir aquí, pues yo puedo elegir el tipo de la clase pues acá tenemos este que es el Air Raider, pero yo prefiero el Ranger voy a elegir y vamos aquí están las armas vamos a empezar desde esta misión porque bueno al principio es como un entrenamiento y ahí esas cosas así que vamos a empezar desde esta parte para mostrar más o menos como es el juego y la verdad que es divertido y en estas, este tipo de juegos de enfrentarse con un montón de monstruos y eso y tipo Sirius Sam, Painkiller y también esta serie pues me llama mucho la atención me gusta ni más si es en modo cooperativo así que está mucho mejor yo soy el de la izquierda, Marlon el de la derecha y vamos a derrotar todos estos monstruos está la tercera misión hasta ahora así que pues, está muy bien hormigas hormigas, hay que ir a buscar por aquí, nos quedaron algunos en el radar nos aparecen los rojos, son las hormigillas cuidado, cuidado esta arma es como un pelín extraña pero 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 funciona, funciona ay, fallé, fallé no puede ser que sea tan grande y no le de bueno, creo que ya, creo que viene, uy, viene un montón por allá, vamos ahí vienen unas poquitas wow tiran, ahora estas tiran algo ahí enaranjado con L2 hace un esquive ahí hacia el lado si cuidado, cuidado bueno, toca que, uy, no muchas, muchas, muchas cuidado ¿qué? ¿más? tienen más, ahora vienen por abajo y por allá vienen otras por donde estaban ahorita vamos, 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 acabamos con esas primero ¿con los colegios? con estos situaciones ahí, cuidado si si guau ahí ah demasiadas ahí, pegadas ya casi, ya casi quedan poquitas Creo que ya Agarramos todos Ya no tenemos casi munición Tenemos que coger munición Terminamos esta misión No estuvo tan difícil Pero eran bastantes Bueno, ahora vamos a jugar esta otra misión Que está en la cuarta Y cambiamos las clases A ver que tal nos va con estas Ah, caray Bueno, creo que hay que destruir Estas torres que llegaron aquí Hay que dispararle a esto Voy a la torre, vamos Destruyamos la torre entonces Ya que estamos Sí Denle la torre y yo le doy a las hormigas A la rosada El rosado, sí, a la parte de arriba No Debemos destruirla rápido Porque como que se arregla otra vez O algo así Está recargando mi arma Ya, la tengo recargada Hay que dispararle a la torre Sí Buena, buena Aunque yo tengo medias Caray, otro, otro, otro Tengo que buscar Tengo que buscar salud Porque estoy que muero No quiero morir Listo Bien, bien Ya Creo que recupero un poquito de vida Y voy a buscar un poco más por aquí Porque creo que estoy que muero todavía No tengo mucha que digamos Vienen, vienen Uy, hay demás Uy, no Qué poco Disparémosle una Disparémosle Ah, caray Bueno, creo que la terminamos Y Nos invadieron totalmente Las hormigas gigantes Mutantes Estas extrañas Que llegaron ahí Vamos a jugar la misión 5 Y ahora Bueno, escogimos el Ranger Que fue como la clase que más nos gustó Y vamos a completar esta misión Y vamos a ver qué tal nos va Ahora con un montón de hormigas gigantes Por destruir otra vez También es Cada vez vas progresando Son un montón de misiones Y pues Vas desbloqueando también vehículos Diferentes vehículos Armas Un montón de cosas a desbloquear Y también salen un montón de enemigos diferentes Zonas diferentes Y eso está muy bien Y es muy divertido este juego Sobre todo en cooperativo Va muy bien No se puede jugar en línea Online Hasta con 4 jugadores Así que Pero lo más Yo creo que más divertido Jugarlo en local Hay muy pocos juegos Que ofrecen Por lo menos Campaña local En multijugador A pantalla dividida Así que Si estás buscando un juego así Este Y si te gusta la acción De Directa Con monstruos Y Explosiones Y todas esas cosas Pues este juego Te va a gustar Mucho Ya 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 Destruida Destruida Bien Bien Vamos Bien Hay que desbloquear Ir desbloqueando los vehículos Y ya después En misiones Ya más adelante Puedes coger varios vehículos Helicópteros Tanques Un montón de cosas Ay Se nos quedó una torre La torre La torre La torre Ah caray Es que va a caer ahí Destruyamos la torre Destruida Destruida Bien 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 Se nos quedaron por acá Algunas Ay Nos cae encima Ay Aquí hay una Aquí hay una Listo Vamos a por A por la otra torre No Uff No puede ser Algo bueno Eso que hay ahí Aliens Creo que no son Tanto aliens Pero Hormigas gigantes Si O no se que carajo Será eso Pero Tenemos una Lanza cohetes Yo creo que servirá No se que pasará Aquí amigos Hay naves 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 A por las naves Ahora Ah no Misión Completada La próxima Seguramente Tendremos que Pelear contra Las naves Bueno Aquí Estábamos Ahorita Contamos Con L2 Hay que volar Vamos a subir Acá por aquí Para Cuidado Subiré Más cerca De las Estas Oh si Me gusta esta arma Me gusta esta arma Vuela 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 Amiga Vamos a caer ahí Vamos a caer ahí Por favor Caiga ahí Pues Fallé En el cálculo Bueno Ay Dios mío Me van a matar Huye Huye Amiga Voy a buscar Por aquí Esto Botiquines Botiquines Por ahí Botiquines ¿O no? Ahí 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 Necesito eso Necesito eso Por favor Si Ya me recuperé Un pelín Pero mi láser Es Es que hay que oprimir Un poquito Hasta donde quiera Que dure el láser Más o menos Y Los sueltas El botón De De Disparar Para Disparar El láser Así Y destruir Las naves Alienígenas Ay Cuidado Vuela Amiga Vuela Ya casi Ya casi Terminamos Con ellas Otra arma Mi as Bajo la manga Para destruir Estas que están aquí Ya casi Ya casi Ya casi Bien 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 Aquí queda una Quedan poquitas Ya quedan poquitas Volaré 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 Destruida Amiga Ya se fue la nave Grande Esta Por ahora Creo que no Nos va a dejar Tranquilos Tanto tiempo Pero Pero si fue Por ahora Estamos como seguros El que nos van a matar Misión Cleared Estuvo épica Esta misión Vamos a jugar Otra misión Más Vamos a elegir Ahora otra vez El ranger Porque Si Esos son los dos Que más me gustaron El ranger Y Wind Diver Tienen armas Buenas Bueno Voy a elegir Mi primer arma Creo que Bueno Este es Sniper No creo que Pues Vamos a irnos Por lo clásico Esta ametralladora Y Esto que es Un 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 vacunador Un vacunador Bueno Elijamos Bueno Este Cuidado Cuidado Vienen demasiados Por este lado Aquí hay una Pero morirá Con mi bazooka Me está gustando El juego Me gusta Me gusta He jugado varios De la saga Pero Creo que Este es Por si hasta ahora Creo que El que más me ha gustado Este Adiós Adiós Amiga Ah Caray Ahora si Adiós Amiga Adiós Amiga Adiós Bueno Los de la alianza Cuidado A la derecha Viene una al frente Dos Aquí hay una cerca Me está disparando ¿Dónde está? Véanla Se estaba ocultando Detrás del árbol Pero la vi Ah Carachas Carachas Vete Vete Amiga Uy 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 A ver Aquí hay una Ya que no podemos volar Pues para eso Existen las escaleras Llego como 20 minutos Subiendo a este edificio Pero ya casi llego Al fin Pero están aún más lejos Ahora No A ver Quieta 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 Por favor Que tiro tan épico In the life Ya quedan abajo Nada más Creo Quedan poquitas Quedan poquitas Ya veo una Ya La veo La veo Ay me fallé Le di Creo que la rocé La rocé El retrovisor La hemos terminado Misión Completada Y creo que Es Hemos caído al abismo Pero hemos pasado la misión Destruyendo todas las naves De la alianza galáctica De las hormigas mutantes alienígenas Y bueno Y bueno Creo que hasta aquí Llega el video de hoy Espero les haya gustado este juego Si les gusta Ya saben Está para playstation 4 Multijugador local Un montón de misiones Explosiones Hormigas gigantes Naves Lanzacohetes Ametralladoras Y todo eso En este juego Air Defense Force 5 Que está muy bien Y nada Si les gustó El video también Un like Comentar Compartir Ya sabes que eso Ayuda un montón Para seguir trayendo Más y mejor contenido Al canal Pronto nuevos videos Nuevos tops Nuevas listas Y gameplays Y directos Y todo eso también Les saludo Andrés Villa Que estén muy muy bien Y hasta la próxima Tuduu Tudu Tudududududududu Tududududududu Tudu